En el segundo cuaderno de Atrapapalabras encontrarás la manera de estructurar tu historia teniendo en cuenta los elementos que has trabajado en el primer cuaderno. Además, podrás ver juegos y actividades divertidas que te ayudarán a crear nuevas narraciones y tendrás una pequeña guía para escribir tus fábulas y leyendas. Diviértete creando tus historias. ¡Gracias!